Señor Presidente, Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, Ministro de Educación, Ana Catarina Müller Castro, invitados de Casa Presidencial, Señor Asesor Supervisor, Circuito 06, Gustavo Muñoz Cázares, personal docente y administrativo, queridos compañeros y público en general. Estimado Presidente de la República, mi nombre es Victoria Contreras Juárez, estudiante de quinto grado y en representación de toda la comunidad estudiantil de Escuela Playa Hermosa. Le damos la bienvenida. Esta es nuestra escuela, hoy su escuela, la cual desde 1989 se creó con esfuerzo y ahínco de personas humildes que soñaron con un futuro para nosotros, un futuro el cual tengo el privilegio de ver y de gozar. Gracias a esas personas del ayer, como a don Osmín Espinosa Contreras, a la gran familia Vallejos, es que hoy gozamos de este privilegio llamado Escuela Playa Hermosa. No ha sido fácil, mi querido Presidente, tener la escuela que hoy tenemos, pero desde la llegada de un director visionario, luchador, de una junta educativa proactiva, de docentes comprometidos, logramos pasar de un centro educativo de una sola aula a tener cuatro aulas, de ser unidocente por más de 25 años con 12 discentes, a ser una institución dirección 1 con 93 estudiantes, de competir académicamente con escuelas de la región de 700 estudiantes, a nivel de inglés, feria científica, festival de las artes y ser ganadores. Nos han hecho soñar, señor Presidente, porque soñar es gratis, pero hoy, bendecidos por Dios de tenerlo acá, le damos la bienvenida y a la Ministra de Educación y le pedimos con todo el respeto que se merecen, que nos ayuden para mejorar y limpiar la calle de Escuela Playa Hermosa, para que tenga por fin su servidumbre. Y en un futuro no muy lejano, nuestro gran Presidente y su señora Ministra no vuelvan a entrar por un trillo estrecho como lo hicieron hoy, donde Dios no lo permita, un carro de bomberos, una ambulancia o el mismo camión que nos trae los alimentos al comedor no puede entrar. Estamos felices por su visita, mi querido Presidente. ¿Verdad, compañeros, que estamos felices? Muy felices, porque usted centró su mirada a nuestro humilde y acogedor centro educativo. La infraestructura que hemos levantado solos, sin presupuesto, DMEP, pero sí con apoyo de empresas privadas, en especial de Hotel Villa Sol, Hotel Condo Back y Asociación Creciendo Juntos, a padres de familia y a docentes que hacen tamales, venden comida y hacen bingos para tener la escuela que hoy ustedes ven. Juzgue usted mismo, mi señor Presidente, si merecemos que nos ayuden, porque sí le aseguro una sola cosa, que con el director que hoy tenemos no agacharemos la cabeza, seguiremos luchando, tocando puertas para tener la mejor escuela, incluso la mejor de Costa Rica, aun cuando no se nos dé presupuesto por múltiples excusas. Porque como dice mi profesor Rosales, a esta tierra no se viene a crear pericos, se viene a trabajar y dejar huellas positivas en el camino para los que vienen atrás. Muchas gracias, mi gente querida, muchas gracias, mi ilustre Presidente, que Dios lo bendiga y que le dé la sabiduría que necesita para sacar adelante a un país lastimado por malas decisiones del pasado. Muchas gracias. Impresionante. Fuerte el aplauso para la compañera.